Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti amor cada instante Cómo quieres tú que te olvides si estás tú Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti amor cada instante Cómo quieres tú que te olvides si estás tú Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No tengo nada, 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 la solución no sé Cómo encontrarla y me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar En mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, 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 la solución no sé Cómo encontrarla y me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Cómo te olvido Cómo te olvido